Hola, soy el alcalde de Doral Juan Carlos Bermúdez. Ayer, la ciudad de Doral declaró un estado de emergencia con respecto a la pandemia de coronavirus, uniéndose así al condado de Miami-Dade y el estado de la Florida. Esta orden nos permite tomar rápidamente los pasos necesarios para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros residentes, empleados y visitantes. Procedimientos como la adquisición de suministros y materiales se pueden acelerar durante estas situaciones de emergencia como esta. Las instalaciones de Doral Government Center, policía y parques permanecerán operativas en este momento. Sin embargo, varios eventos y talleres se han pospuesto hasta nuevo aviso como precaución para ayudar a prevenir la propagación del virus. Para obtener una lista completa de los eventos pospuestos, visite nuestro sitio web, cityofdoral.com. En nuestro sitio web y redes sociales también encontrará información que compartimos de las principales agencias, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de la Florida. También le recomendamos que consulte los sitios web de esas organizaciones para obtener anuncios actualizados, medidas preventivas y los pasos adecuados a seguir, si sospecha que puede verse directamente impactado por este virus. A medida que la situación del coronavirus continúa evolucionando, seguimos vigilando constante y atentamente todas las últimas informaciones y los últimos desarrollos del CDC, el Departamento de Salud de la Florida y el Condado de Miami-Dade. Es importante que durante este momento difícil todos seamos cautelosos, pero tranquilos mientras trabajamos juntos en esta situación.